Jesús es Señor Jesús oye Jesús entonces te habla para que dirijas sus ojos y adores su santísimo sacramento que veas tan cuanto te ama, cuanto te amó hasta dejarte su presencia viva él mismo en su sacramento para que te llenes de vida para que esa vida es Jesús mismo nos dice y te dice y me dice Jesús yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo os aseguro que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él el padre que vive me ha enviado y yo vivo por el padre del mismo modo el que me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre sí ese pan es Jesús mismo podemos preguntarnos cada cual acaso yo comí o como de este pan de ese pan que Jesús me habla la respuesta es fácil como se diría sí claro como luego sí como de este pan y la segunda pregunta ¿cienes vida de Jesús en ti? ¿cienes la vida de Jesús en ti? también uno puede sí claro lo vivo en Jesús no no soy buena persona no hago daño a nadie y otra pregunta entonces en relación con la muerte que tal que tal porque Jesús lo que dice está claro el que come de este pan vivirá y no morirá si sientes el miedo a la muerte es una señal que hay un problema en ti después de comer al que venció a la muerte y de vivir como lo podemos pretender en conformidad con él o él vive en nosotros y en nosotros y ha vencido la muerte y tenemos miedo a la muerte una contradicción por eso el pecado y la muerte son balanzas para medir nuestra vida cristiana nuestro encuentro con Jesús ante el pecado ante una tentación una persona cristiana que es en el que Jesús vive sabe que decisión tomar lo que Jesús haría es lo que hace ante la muerte también Jesús venció a la muerte no hay nadie que nos nos haría temblar pero diciéndonos te mataremos ante las amenazas de la muerte nosotros que comorgamos a Jesús no tenemos miedo y hablando de la muerte no entendemos que no entendamos solo el desnace del cuerpo todo lo que nos quita diría nuestros derechos o nos destabiliza nos todo lo que va destrozando algo nuestro molestándonos haciéndonos daño todo eso hace parte de dedos o uñas de la muerte y todo eso nos da miedo si realmente hemos encontrado a Jesús Jesús el pan vivo vive en nosotros por eso que no comorguemos en el pan que sepamos que a Jesús que recibimos es el vencedor de la muerte también del pecado y que nuestra vida se va transformando en él en Jesús mismo el camino a la verdad y la vida que conduce al Padre para que a través de nuestra vida como Jesús mismo nos lo enseña en Mateo 5 13 a 16 a la vez bendiga al Padre viéndonos en la vida que por oración de la Santísima Virgen María de San José de todos los santos y Jesús nos llene de ese amor a Jesús hasta que nos transformemos en esa luz vencedora de la muerte Jesucristo como San Pablo decía no soy yo que vivo es Cristo Jesús que vive en mí en Gálatas 2 19-20 que eso sea realidad en nuestra vida el Señor Jesús esté con vosotros la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo defienda sobre vosotros y Espíritu Santo